Esta mañana, en la Plaza de los Derechos Humanos, el candidato a la Municipalidad de Punta Arenas del Frente Amplio, Arturo Díaz, realizó un acto de campaña en donde se impulsó algunos ejes programáticos con los candidatos de la coalición, y lo hizo plasmando ideas en una pizarra. Me quedan un mes y medio, si no me equivoco, de ser concejal, que ha sido una de las etapas más lindas de mi vida. Yo cuando llegué al Consejo Municipal me propuse varias metas. La una era ser lo más transparente posible, denunciar todas las irregularidades, todos los privilegios, la clase política, lo hice, me siento satisfecho por eso. Y lo otro, muy importante, ser la voz de las personas que no tenían voz, de la Junta de Vecinos, de los sectores más olvidados, de los sindicatos, y eso lo logramos, lo hicimos, por lo tanto me tiene muy contento y espero que los candidatos y candidata concejal que están acá acompañándome hoy día sigan la misma senda. El candidato criticó la actual administración diciendo que tienen un trato gerencial. Y expresó que no corresponde. Incluso se dio tiempo para nombrar las carencias que tiene según él la comuna en el acto de campaña. Le falta más democracia, más igualdad, más equidad. Le falta mayor distribución de los recursos públicos de manera equitativa, más participación. Necesitamos un municipio de puertas abiertas, necesitamos potenciar la salud en el sector sur de nuestra ciudad. Necesitamos más áreas verdes, cuidar nuestras áreas verdes. Tenemos muchísimas necesidades y sobre todo impulsar medidas, y esto es súper importante, impulsar medidas que se han impulsado en otras partes del país, otros municipios exitosos, y aquí se han trabado y que apuntan a los derechos sociales y a democratizar la vida de los habitantes de Punta Arena. De forma paralela estaban los candidatos a concejales del Frente Amplio y el Partido Comunista, en el bandejón volanteando y haciendo campaña en la calle. Estamos confiados que este día y 11 de abril la gente pueda darle un poco de vuelta a la máquina, como se dice, y votar por quienes venimos de lugares de trabajo, de esfuerzo, y que obviamente queremos sumarnos a aportar a la ciudad, y no a servirnos, como se dice, del servicio público, sino que a hacer servicio público para que salgamos todas y todas adelante. Finalmente, el candidato alcalde Arturo Díaz llegará a las urnas como concejal y esperará llegar en buen pie para las elecciones del 10 y el 11 de abril.